no se escucha ya estaba probando a ver si escuchaba mini micrófono y tiene toda la pinta de que no funciona el tamaño sí que importa eso es pero ir con el mini micrófono momento hemos vuelto chicos como estáis espero que estéis muy bien que estéis teniendo unos bonitos días que estéis disfrutando de este precioso enero y su frío sufrido como estáis vaquitas espero que estéis muy bien espero que estéis lo dicho pasando un buen día y nada que esté disfrutando yo he estado unos cuantos días desconectado porque he dicho tengo vacaciones tengo vacaciones y no tengo tiempo para mí para mi pareja para mi vida para mí y todo y he decidido pues fin de semana tomármelo en plan chilling descansar también es verdad no os miento yo abrir madrid nights el sábado de hecho que he quedado con nana de toda la historia pero ocurrió una cosa y es que hizo un tiempo de mierda se tiró todo el todo el sábado y todo el domingo lloviendo el lunes fue el último día que tenía mi chica antes de empezar a su nuevo trabajo esto tengo que agarrar agarrarlo así hay que agarrarlo así y básicamente eso es el micro del anuncio de condones me cabe entero en la boca voy a parar ya vale voy a parar si llevo armas llevo armas llevo muchas armas llevo esto es mi arma principal un micrófono listo para acabar con el mundo entero sólo hace falta desenroscarlo y pulsar un pequeño botón que tiene hostias mirad mirad perfecto 100 metros giramos a la derecha lo dicho esto es esto no es un micrófono tengo una bomba y no soy clínica escucha vais a dedicaros a ir directando cuánto cuesta ese micrófono ni puta idea es me lo regalaron sos argento mi clarita soy argento ahora boluda viste ahora puedo hablar con un argento pero un argento jodido la garganta por todo fumar crack y fumar moto toda la vida bueno perdón señor estoy en internet buscando mensajes de amor para el mundo de gente desconocida no le conozco quiere usted dar algún mensaje de amor para el mundo para la gente que nos está viendo fraternidad fraternidad qué significa para usted la fraternidad creo que usted a día de hoy eso es algo normal en la sociedad hay mucho sin mente todos viven pensando en cada quien y no en los demás considera que la sociedad actualmente es egoísta sí que es lo que cree que deberíamos de hacer para que eso poco a poco vaya cambiando seamos más fraternales más amigos compartir empezar a pensar más en los demás que nosotros cree que eso es posible el señor disculpe estoy en internet preguntando a la gente cuáles son los defectos o los mayores defectos que ve usted en la sociedad los mayores defectos que veo en la sociedad pues el galopante egoísmo y la falta de consideración que tenemos hacia el resto de los seres humanos qué miedo lo que me va a pegar se ha puesto a pegar pollitazos al aire muchas cosas nada de ser señores usted un poco agresivo 8-6-3 8-7-5 es el mío es usted agresivo señor lo veo un poco como Bruce Lee Bruce Lee Fox es que habla de miedo Fox Bruce Lee Fox mi hermano Bruce Lee y por esto no hay que consumir jefe jefe antes le vi haciendo pasos prohibidos técnicas prohibidas antes dentro del burger no eso no 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 ah otra cosa que ha hecho algo mal no eh eh técnicas de box dijo usted no técnicas no técnicas no técnicas no podría enseñarnos su técnica cuánto como de rápido es escúchame no técnicas no técnicas no técnicas no no corazón es que lo he visto golpear muy rápido es que lo he visto golpear muy rápido es que lo he visto golpear muy rápido escúchame si pero box es fuerte Bruce Lee habla Peer box Bruce Lee nada Peer box Bruce Lee mucho box y otra Kung Fu es que es Bruce Lee as Ray no 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 Bruce Lee as Divorce pero es Kung Fu pero Peer box cuando tú he visto Chuck Tony sin Bruce Lee mucho box dentro es Piel es Kung Fu más pero yo lo he visto usted lanzar puñita no se paga no sabes que lo he visto si primero Chuck Tony pum abba o Bruce Lee cuando abba o Bruce Lee otro finis Makhno y ahora un Chuck to Bruce Lee y ahora está otro jugato otro gato otro gato Chak Tony no hay más corta Mira, el bókseo de húfu es... ...pum... ...e... ...rápido. No bókseo. Bókseo es bailar. Bókseo es bailar. Claro. Pero yo visto, Bruce Lee, ...pum, pum, 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 ...es bókseo. Pero en el bókseo es... ...es más... ...más cultura. ...baila. Las dos bókseos... ...el cú... ...tú, pí, a pí, a pí, a pú, ...otre gásis, pum, 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 pum... ...y el chacón es fiel. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Pero claro, para mí que se hace mal a ter... ...y no me lo pudo. ¿Vale? ¿Vale? Me ha puesto a decir cosas y me ha dicho recordar algo de un familiar suyo y se ha puesto a llorar y he hecho yo, pobrecillo. Hola, estoy en internet de mi canal y te iba a preguntar por qué te he visto sufriendo por una foto. ¿Cómo te llamas? Rocío. Yo soy Víctor, un placer, reina. Rocío, ¿qué es la cosa, qué más sufrimiento que te ha causado que has hecho con gusto para conseguir algo? O sea, rollo, pues, como ahora, pasar frío por la foto, tirarte todos los días, un día entero con tacones, sufriendo solamente para estar guapa. ¿Qué es lo que más? Seis meses de crossfit para llegar un poco decente a verano. ¿Qué opinas de los gym bros? Sé sincera, ¿qué opinas de los gym bros? No me gusta nada. Pero tú eres una gym sister. Pero soy más suave. ¿A qué te dedicas? Soy técnico de rayos. Técnica de rayos X, imagina, ¿no? En el hospital de Arganzón. ¿Por qué os cubrí vosotros y a los pacientes que vamos allí inocentemente? ¿Por qué? ¡Cállate de mierda! ¿Qué quieres, traficar? ¡Venderme si lo tienes en la puta boca! ¿Qué quieres? ¡Lo tienes en la puta boca! ¡Come mierda! ¡Mirandín de él! ¡De él vais a pasar! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡No te van a pasar! ¡Maricón! ¡Qué muerta negro mierda! ¡No te va a pasar! ¡Escúta, escucha, madre! ¡No te va a pasar! ¡Maricón, eres un peterón! ¡Tienes la boca llena de boda! ¡Ya mola! ¡Tienes la boca llena de boda! ¡Si se pegan yo reacciono! ¡Si se pegan yo reacciono! pero no puedo enseñar uno ha sido muy racista el comentario ese de negro de mierda otra vez a ver yo aquí hablando tranquilamente con esta que estaba gritando cosas posiblemente consuma drogas posiblemente que deje ya su vista ya estáis ya estáis de golfos y de repente el tío que te mato que te mato pero tú no repitas esa frase que queda muy poco fea dicha de tu boca eres blanca que lo diga el jonki ese que seguramente no le quiso hacer un descuento en el perico ¿has visto al que se ha ido por aquí que ha empezado a hacer así hacia delante y yo si pero además posición de no me he pegado en mi puta vida y empiezo ese baile de boxeo de box de corazón que he empezado a hacer así me ha listo el mundo jonki no es despectivo y negro sí es que depende del tono tío porque tú dices ¿qué pasa ya nana jonki? ¿cómo estás? o como si dices ¿qué pasa nana negra? ¿cómo estás? yo no estoy diciendo ningún tipo de connotación negativa si eres racista por mi parte pierdes todos los derechos como ser humano obviamente un tío que dice esa frase con esa connotación es un racista de mierda con lo cual ya para mí pierde todo no 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 ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué me has tocado? ya dame el número del seguro ahora mismo dame el número del seguro ahora mismo que me des el número del seguro te voy a poner una denuncia para bailar la bamba para bailar la bamba se necesita una poca de gracia una poca de gracia y arriba y arriba No, 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 por favor, frena, hija, por favor, por favor, que no, o sea, no voy a ir detrás tuya nunca más, ya si te matas, se la llevo, se la llevo, ahí está, ojo, como derrapa. Pasar una bonita tarde, noche, ya sé, digo tarde siempre, porque estoy acostumbrado a streamar por la tarde, pasar una bonita noche, muchas gracias a todos los que habéis pasado por el streaming, a los moderadores por moderar, a la gente de, lo sé, papá, ahora le mando unas felicitaciones, a todos los que paséis por aquí, un abrazo muy, muy grande, os quiero muchísimo, y nada, que descanséis, mañana más. ¡Gracias!